Gracias, gracias. Estamos muy contentas de estar aquí hoy. Dice en el matador, nací en barranas. Si hablamos de matar, mis palabras van a matar. No hace mucho tiempo que cayó en león un santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Mira, hermano, ¿en qué tal miraste? Porque el día con el mundo mejor. Dice en el matador, me están buscando. En una fría presión los estoy esperando. Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación. Pusir el mano, te espero, mi final. ¡Mantador! ¿Dónde vas, matador? ¡Mantador! 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 ¿Dónde vas, matador? ¡Mantador! 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 ¡Oye, matador, matador! Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial ¿Dónde estás, matador? ¡Flavio! ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me abraban Resisten Víctor Jara, de Chile, Víctor Jara ¡No callas! Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador Matador Matador, matador, matador 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 En la primera ustedes hacen de serie, en la otra vuelta hago yo de serie. En la primera usted dice que la de serie te north y sentinon cinco trenes en Latinoamérica y Teotihuacua del ¡Gracias!